Hey que onda mi gente como están el día de hoy estaremos hablando acerca de jugador salvadoreño que marca el mejor gol de centroamérica en el torneo internacional pero antes que nada invitarte a que te suscribas al canal que es totalmente gratis me dejes un like y un comentario opinando acerca de cada uno de los temas tocados en este vídeo y comenzamos Y bueno mi gente la CONCACAF publicó los 10 mejores goles de la fase de grupos de la copa centroamericana a través de sus redes sociales dieron a conocer este top 10 y el gol que encabeza la lista de esos 10 mejores goles fue el de Melvin Cartagena que le marcó al Olimpia en la victoria de Águila con marcador de 2 a 0 Y en la lista aparecen jugadores como Diego Campos que es el goleador de esta copa centroamericana que milita en liga deportiva lajuelense anotando en ese top 10 también tenemos a Solano de Olimpia, a Gustavo Sousa de Luis Ángel Firpo, a José Pinto que milita en el fútbol hondureño y muchos grandes jugadores que militan en el mismo centroamericano que aparecen en este top 10 Ahora bien sobre este gol Melvin Cartagena expresaba su satisfacción por su gol y decía lo viví muy bien ya había tenido dos claras una contra FAS y ahora una contra Olimpia y me lo estaba reprochando me siento muy bien y feliz de haber marcado También sobre el significado del gol en su momento decía que sin duda es el gol de mi vida con este equipo Una felicidad enorme con este equipo en este estadio con la afición por el rival y por la competición Así es que mi gente grandes noticias en el top 10 de goles de Centroamérica destaca el gol del salvadoreño Melvin Cartagena Que ha sido fundamental para Club Deportivo Águila en este torneo centroamericano y es una de las piezas más importantes del equipo negro-naranja para poder ir obteniendo los resultados que han sacado hasta el momento Hay que decirlo a día de hoy Club Deportivo Águila es el mejor equipo de El Salvador, lo ha demostrado en torneo internacional y también lo está demostrando en el torneo local También le deseamos muchísima suerte a Cartagena ojalá que se fijen otros equipos a nivel internacional en este golazo y que le vayan dando seguimiento a su carrera Que él siga destacando y quien quita pueda salir al fútbol internacional Así es que me gustaría saber ustedes qué opinan acerca del golazo de Melvin Cartagena que encabeza este top 10 goles de Copa Centroamericana Estar leyendo sus comentarios, invitarlos a que se suscriban al canal que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo video